Niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas al Cuentacuentos del día de hoy, en que escucharemos dos maravillosos cuentos. Primero vamos a escuchar el cuento que se llama Clara está en la luna y después escucharemos el misterio de la torre, diseñado e ilustrado por Silvana Egas y escrito por Valentina Stark. Ahora vamos a llamar al Señor Silencio para poner atención a estos cuentos que vamos a escuchar. Señor Silencio, Señor Silencio. Clara está en la luna. Clara está mirando por la ventana. A Clara le gusta el cielo más que nada en el mundo. Si pudiera pedirle a alguien que le bajara el cielo y todo lo que anda por allá arriba no necesitaría más juguetes. ¿Estás segura de eso? Es que ella quiere tener su cielo y tocarlo y recorrerlo. Es de noche y mira a la luna completamente distraída, como si la luna le hablara solo a ella y la llamara. Clara, Clarita, Clara, Clarita, se escucha. Clara, Clarita, Clarita. Pero Clarita siempre está en la luna. ¿Puede ser que no cambie más? La mamá de Clara la está llamando para que se laven las manos porque la cena está lista. Todas las noches pasa lo mismo. Clara permanece largo rato mirando la luna redonda o la luna media luna de manteca o la luna finita. Y parece que no está en la casa. Se distrae, se distrae, hasta que la voz de su mamá la devuelve a su habitación. ¡Ay, Clarita! Siempre estás en la luna, hija. En la mesa, Clara no puede dejar de pensar. Mamá y papá conversan y conversan. La cocina está llena de los ruidos de la cena. Clarita está callada hasta que de pronto se escucha su vocecita por encima del resto. Una vocecita que se abre paso por el aire. ¿Queda lejos la luna, papi? Sí, Clarita. Queda muy lejos. Muy, pero muy lejos. Los padres de Clara intentan seguir hablando, pero la vocecita aparece nuevamente como un violín que no dejó de sonar. ¿Pero qué tan lejos? ¿Más lejos que la casa de la abuela? Sí, Clarita. Más lejos. ¿Más lejos que la casa de la playa donde fuimos en el verano? Sí, Clarita. Más lejos. ¿Más lejos que otro país? Sí, Clarita. Más lejos. Más lejos que lo que está del otro lado del mar. Sí, Clarita. La luna no está en este mundo en el que nosotros vivimos. Está afuera. Entonces, papá toma una naranja de la frutera y le dice, Hagamos de cuenta que este es el mundo en el que vivimos. Nosotros somos más chiquititos que la más chiquitita de las cotitas de jugo que te puedas imaginar. Y la luna, la luna está por acá, dice el papá, con una cereza en la otra mano. Clarita mira a su papá que hace malabarismos con una naranja y una cereza. Está escuchando atentamente. Ahora no está en la luna. Ah, se asombra casi sin poder cerrar la boca y se calla un ratito. A ella nunca se le había ocurrido que vivían en una naranja. En fin, después se levanta de la mesa y dice, Ya sé, ya sé. Yo quiero ir a la luna cuando sea grande. Entonces serás astronauta, le dice su papá. Astronauta, astronauta. Entonces eso quiere ser ella de grande. Ni médica, ni maestra, ni pintora. Ella quiere ser astronauta. Así sabrá si la luna es blanda como un colchón o si es de piedra. Si es blanca o plateada. Si hay casas con ventanas desde donde saludar a sus papás que la estarán esperando en la casa de la naranja. Pero para ser grande falta mucho. ¿Cómo puede hacer mientras tanto para acercarse? Al día siguiente mamá lleva a Clarita a la plaza. Es un día precioso con un sol brillante y casi ninguna nube. Clarita quiere ir a las hamacas y que su mamá la empuje fuerte, fuerte. Mucho más fuerte y más y más. Quiero llegar alto mamá, dice Clarita, con los ojos casi cerrados, un poco encandilada por la luz del sol. Quiero llegar alto, muy alto, hasta tocar el sol con las manos. ¿Puedo mamá? ¿Puedo ir hasta el sol? La mamá de Clarita sonríe y le explica que no, que el sol queda muy, muy lejos y que ella no puede tocarlo. Además, el sol es como una bola de fuego y quema mucho, da muchísimo calor. ¿Ves cómo calienta Clarita? Estás toda transpirada de jugar al sol porque hoy hace calor, dice su mamá. Pero cuando sea astronauta mamá, voy a poder llegar. No, hija, al sol no llegan ni los astronautas porque se quemarían si se acercaran tanto. Al rato, Clarita ya no siente tanto calor. Mira hacia arriba y ve que el cielo se está llenando de nubes. ¿Cómo habrán llegado esas nubes? Pregunta Clarita. Es el viento que las empuja y las lleva de un lugar a otro, hija. Y cuando sea astronauta, ¿podré llegar a las nubes, mamá? Sí, llegarás a las nubes y las traspasarás, hija. ¿Sabes que los aviones vuelan por encima de las nubes, Clarita? Qué raro, piensa Clarita. ¿Los aviones vuelan con el cielo abajo? Cada vez hay más y más nubes y ya tapan el sol. Las nubes al principio son blancas, después se vuelven de un gris muy oscuro. Clarita, parece que va a llover. Será mejor que volvamos a casa, dice mamá. Y así es. Al ratito comienza a llover. Cae mucha agua y todos, chicos y grandes comienzan a abandonar el parque corriendo. Vamos, Clarita, apúrate, que te vas a resfriar. Vamos a casa a bañarnos antes de cenar. Mientras Clara deja de bañarse, afuera deja de llover. Del duchador cae agua, igual que de las nubes. ¿Quién exprimirá las nubes para que nos mojen así cuando llueve? ¿El agua de la ducha también me resfría, mamá? Pregunta Clarita. No, Clarita, esta es agua caliente. El agua de lluvia estaba fría y habías transpirado mucho. Eso te podría hacer mal. Ahora ya no hay nubes. Todas desaparecieran. El cielo está limpio otra vez, pero el día se va terminando. Y poco a poco comienza a verse la luna que durante un rato comparte el cielo con el sol. Clarita está otra vez en la luna, concentrada pensando que si en el cielo están la luna y el sol juntos al mismo tiempo, tal vez sea porque es de día y de noche a la vez. Eso sí que es raro. Cuando el sol se oscurece del todo, comienzan a verse las estrellitas. Clarita está callada, mirando por la ventana. Papá le habla, pero ella no lo escucha. ¡Clarita! ¡Clarita! ¡Siempre la luna, hija! Papá, dice Clarita, como si no lo hubiera escuchado. ¿Por qué las estrellas no tienen la misma forma que las que me dibujas? El papá queda un poco desconcertado por esa pregunta. Bueno, bueno, en realidad yo trato de copiarlas lo mejor que puedo, Clarita. Las estrellas del cielo son como puntos brillantes. Mis estrellas tienen puntos como destellos. A Clarita le gustan mucho las estrellas que dibuja su papá y también le gusta la palabra destellos, aunque le gustaría que fueran más parecidas a las del cielo. ¿Me puedes dibujar todas, todas, todas las estrellas, papá? No, Clarita. Son muchas, no sé cuántas. ¿Sabías que en el cielo las estrellas forman dibujos? Como los que haces uniendo los puntitos en tu cuaderno. ¡Ah! Clarita se asombró casi sin poder cerrar la boca y se cayó un ratito. ¿Y quién une las estrellas con la línea si no se puede llegar tan lejos? ¿Quién dibuja en el cielo? ¿Los astronautas se dedicarán a dibujar en el cielo? Pensando estas y otras cosas parecidas, a Clarita se le ocurre una idea genial. Dibujar el cielo en su cuarto sería como bajarlo y tenerlo allí cerca, mientras se espera a ser grande para convertirse en astronauta. Así tendría bien a mano todo lo que sus papás le dicen que queda muy, muy lejos. Esa noche, en su cuarto, Clarita se dedica a dibujar. Dibuja lunas como medialunas de manteca, lunas como alfajores de azúcar, lunas blancas, lunas con cara. Clarita dibuja nubes blancas como el puré de papas que hace su abuelita y dibuja nubes enojadas, grises, casi negras. También dibuja gotas que salen de las nubes oscuras, estrujadas, enojadas, lloronas. Dibuja la naranja donde viven todos, según dijo su papá. Y otras naranjas porque tal vez este no sea el único mundo. Ya lo averiguará cuando sea astronauta. Finalmente, Clarita dibuja estrellas como puntos, estrellas con puntas y estrellas con destellos. Y las estrellas forman un dibujo, como dijo su papá. Y Clarita elige qué dibujo forman. El misterio de la torre. Diseño e ilustración por Silvana Egas. Escrito por Valentina Stark. En mi pueblo, las estrellas susurraban. Dicen que en las noches más silenciosas se podían huir desde lo alto. La noche más silenciosa de la que tengo memoria, oí susurros estrellados que dijeron despacio. A tu pueblo pronto vuelve. Entre el brillo de los montes, un gran secreto se esconde. Les pregunté qué cosa tan extraña pasaría. Pero no oí más respuesta. Solo el eco de mi voz retumbó en el desierto. Con el corazón dando tumbos, volví veloz a mi pueblo. Al llegar, comenzó a llover como nunca antes. Todo el pueblo despertó con el rugir de los rayos y truenos de una gran tormenta. De pronto, entre los montes, algo extraño sucedió. ¡Pam! Busqué con prisa un lugar para estar a salvo. Sentía tantos escalofríos mientras un gran río de barro estrepitoso empapaba y destruía furioso todo a su paso. Cuando la lluvia se detuvo, el pueblo se sumergió en un profundo silencio. El río había transformado a todas y todos en estatuas de barro y paja. Nadie se movía, nadie conversaba, ni nadie me respondía. ¿Cómo podría revertir todo este desastre? Hasta que recordé los susurros de las estrellas. Entre el brillo de los montes, un gran secreto se esconde. Y vi a lo lejos una gran torre destellante. Me acerqué para ver qué había adentro. ¿De dónde venían tantos destellos? ¿Y qué es lo que hace una sombra tan fea, tan alta y tan lejos? ¡En la cima de la torre! La enorme sombra de un salto cayó desde lo alto para expulsarme de la torre. Me habló con su voz grave y profunda. Quité una a una las estrellas del cielo para adornarme y hacer brillar cada día más mi torre. Desde lo alto vi cómo quedó tu pueblo, dijo. Pero yo nunca podré ayudarte. ¡Todo será de barro y paja para siempre! Mi corazón se sintió enfurecido con sus palabras. Las estrellas son del cielo. Debes devolverlas donde realmente pertenecen. Así todo volverá a su equilibrio. ¡A su equilibrio! El eco de mi voz rebotó dentro de la torre. Resonó en el cielo y entre los montes. De pronto comenzó a temblar el suelo y la sombra que quitó las estrellas del cielo se evaporó delante de mí, dejando sus zapatos brillantes en la arena. En ese mismo instante, todas las estatuas lentamente comenzaron a colorearse como antes. ¡Habían despertado sus corazones! Al volver a mi pueblo, les enseñé la torre entre los montes y decidimos juntos demolerla. La noche que cayó la torre, se escuchó un gran estruendo. Un manantial brotó desde sus cimientos. En el agua flotaron todas las estrellas arrancadas del cielo. De pronto, cada una comenzó a subir a su lugar. Y brillaron en la noche más bella que haya visto. Reconstruimos nuestro pueblo en la cima de los montes, con vista a esa hermosa laguna. Y las estrellas susurraron por última vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!